¡Salud, Pé, Bernardo! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Salud, hermano! ¡Ay, ese flaco se lo ve pituco! Debe tener harto billete. ¡Sobrino! ¡Ah, ven acá, chupa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve el esqueleto, flaco! ¡Mueve el esqueleto! ¿Y de qué barrio eres, ah? Yo de San Isidro. Con razón, pues. Te falta esa ojo. Yo te voy a enseñar, ven acá. Pero así, bien pegadito es eso, mira. Descarada. Hasta abajo, a vueltir, a vueltir. ¡Eso! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Venga, mi amor, venga para acá! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te he pintado, te he pintado de cosa. ¡Ay, qué celoso! ¿Por qué tan celosito? No, le estoy enseñando unos pasitos, hermano. ¡Ay, pero que aprenda de lejos, Pé! ¡Ay, si te eres mi sononcito! ¡Oye! ¡Oh, miren quién está allá! ¡Ah! ¡Hay que saludar! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Dos, tres, más! ¡Ya no me gusta mi Egnoni! ¡Ya no me gusta mi Egnoni! ¡Ya no me gusta mi Egnoni, mi Egnoni, mi Egnoni, mi Egnoni, mi Egnoni! ¡Ya no me gusta mi Egnoni! ¡Eh! ¡Ya no me gusta mi Egnoni! ¡Eh! ¡Ya no me gusta mi Egnoni, mi Egnoni, mi Egnoni, mi Egnoni, mi Egnoni! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, Egnoni! ¡Ex-Noni! ¡Ja, ja, ja! Bernardo, ¿estás ahí? ¡Pase! Disculpa que te moleste, pero no tengo con quién comentarlo Es la hora de descanso de Peter y no tengo nadie más en la casa ¿Qué pasó? El mal hecho de Joel, se burló de mí Y la volantusa es haciendo alarde de su desfachatez ¿Qué? Pepe, ven a ver ¿Quién? A ver Pepe, Bernardo Bernardo está al frente ¿Milano borracho? ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Salina, cógelo, cógelo! ¡Eso! ¿Ves lo que te dije? Justo hablaba con Charo de esto Esa mujer tiene locos a todos los hombres de las nuevas lomas Es un peligro ambular ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Mac! ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Pero no te lo dices a Bernardo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Seguro tú tienes que ver con esto, no? ¿Qué pasa? Yo lo estoy integrando nomás acá los barrios Oye, relájate, flaca Pues sí, no te pongas intensa Pensé que eras mi amigo, Joel Oye, no es para tanto Oye, contigo no estoy hablando, señora ¡Ay, peliteñida esta! A ver, a ver, a ver. ¿Este muchacho no es el pretendiente de Macarena? Sí, vieja, pero está pasando por el comité de vigilancia. Te primero, ¿sí o no? Por favor, no lo vayan a perturbar ni a malograr. Por favor, se le ve un muchacho bastante correcto y sobre todo, muy sortudo. ¡Qué histérica se aflaca al frente! ¡No! ¡Ay, no más! ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿O sea, la estás defendiendo? No, 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 te estoy diciendo que no. ¿Me estás callando? ¿Sabes qué? Joder, ahí nomás. ¡Ah, ahí nomás! ¡No te infanes! ¡Dali! ¡No! ¡Pues Dali! ¡Uy, lo tiene dominado! Claro, pez. Sonzón y Dalila. ¡Tal cual! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡A chupar, nomás! Macarena, no te molestes. Solamente me he tomado un vasito, nada más. Camina para que se te pase, ¿ya? Nunca le había visto a la señorita Macarena así de molesta. ¿Tú tampoco, D. Pigüicho? Sí, pues. ¿Su coñac, madame? Gracias, Peter. ¿Ocurre algo, madame? Estoy revisando la contabilidad del Francescas. Y han emitido un cheque por un monto extraño. Debe haber alguna explicación. Eso espero. ¿Llegó Diego? No, aún no. Cuando llegue, dile que estoy acá en el despacho, que venga a buscarme. ¿Cómo no, madame? Tengo un mal presentimiento. ¿Estás bien? Sí, mejor ya. Perdóname. No, perdóname. Yo iba a advertirte, Joel. ¿Advertirme de que me estabas enviando un sicario? No, no, no es un sicario. Es un tipo irreverente. Es un poco guachafo. Meo loco, pero es buena gente. Parece no molestarte. ¿Joy? Digo, hablas de él con cariño. Bueno, es mi amigo. Bueno, era. Era mi amigo. Después de esto, ya no es mi amigo. Le puse la cruz. Le pusiste la cruz. Ya no es tu amigo, claro. Simplemente tu amigo de la infancia que vino a defenderte. ¿Cómo que mi amigo de la infancia? Sí, eso fue lo que él me dijo. Ese Joel. Mira, no te voy a negar que al principio me asustó un poco, pero después de un rato me cayó bien. ¿Él o su enamorada? ¿Su enamorada? ¿Es un poco mayor la coquetona? No, la señora. Es una señora. Le debe llevar como 20, 25, 30 años. Bueno, no me digas que criticas una relación por la diferencia de edad. No, no, pero... No, no es eso. No es la diferencia. Es la mujer, la señora. No me gusta a mí mucho. No, nada. No me gusta nada. No, pero a él parece encantarle. A él y a todos, ¿no? No, no te voy a negar que es un poco atractiva, pero tú eres mucho más interesante. Obvio. Obvio que soy más interesante. Obvio. Pero bueno, ni crees que te voy a perdonar ese bailecito que has estado haciendo arriba. Ay, por favor, simplemente les estaba siguiendo la corriente, nada más. Mira, ojalá tu amigo no se enamore de esa señora, porque creo que no lo está tomando en serio. ¿Ya estás aquí? ¿No te dijo Peter que te esperaba en el despacho? Sí, me dijo, pero quería darme una ducha primero. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Giraste un cheque por una cantidad inusual? ¿Un cheque? Un cheque como el que tienes en la mano. Sí. Es una indemnización que quiero darle a la señorita Pajares. ¿A la despachatada? ¿Y por qué? Todos los hombres de las nuevas lomas están hechos unos idiotas por la veleta esa. Pero estás completamente loco si quieres que voy a permitir que le des un cheque. No entiendo por qué dices eso, Fran. Si quiero darle este cheque es para evitar que desprestigie a nuestro restaurante colgando en sus redes que la despedimos sin pagarle. Así que con tu permiso voy a darme un duchazo. Ronald, necesito pedirte un favor. No entiendo por qué dices eso, no entiendo por qué dices. Sí, oye, chequea, chequea a Sobrino. ¿Qué pasa? A ver, chequea. Sí, va, chequea. A ver. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? No, estaba mandándole un mensaje a mi Kim. A ver si está bien o no la niña. Ah, ya, ya. ¿Y te respondió? ¿Te he escrito o qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Me estás helando, me parece? No, no, una preguntita nomás. Escúchame, te voy a dejar algo en claro. ¿Qué? Yo soy un alma libre, así que no estoy acostumbrada a estarle rindiendo cuentas a nadie. ¿Me entendiste? A nadie. No, no, pero yo solo... Y contigo no va a ser la excepción, ¿sí? Sí, métete en la cabeza. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué pasó, sobrino? ¿Y si te choró las días? ¿Qué fue? Ah, si ya lo perdimos, ¿ah? Pobre mi sobrino. Sonzón y Dalila, ve. Efectivamente, compadre. Música 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 Música